Cansadita del camino Yo voy haciendo el camino Porque te quiero Rocío Toma, toma Guitarra dímelo tú Que tiene tan buen sonido 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 Porque está sola la vine Porque te quiero Rocío Porque te quiero Rocío Porque te quiero Rocío Y como por dos senos Porque haciendo el camino Porque haciendo el camino Sé por qué te quiero, Rocío. Vamos a la tercera. Directo desde Arco de las Fronteras. La Andalucía. Cuando salga la luna yo voy a verte. Yo voy a verte cuando salga la luna. Yo voy a verte cuando salga la luna. Yo voy a verte. Yo voy a verte con besos de Maruca para tenerte. Con besos de Maruca para tenerte. Y como por lo que no te haces en tu camino. Como por lo que no te haces en tu camino. Sé por qué te quiero, Rocío. ¡Vale! ¡Vale, brito! ¡Vale, brito! ¡Vaya, vaya! ¡Vale! Yo no iba a esperar estos. Yo no iba a esperar estos, amigo. Y a mí me gusta escuchar el cante de los Romeros. Y el cante de los Romeros. La cuna y con la cuchara, el cante de los romeros, debajo del vino verde, el pajarillo virguero, el pajarillo virguero, la copa de aguardiente, la copa de aguardiente, la copa de aguardiente, la copa de aguardiente. La cuna y con la cuna y con el correcero, como te hacen los caminos, como te hacen los caminos, porque te quiero, Rocío. ¡Olé! ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, ha puesto lo que hay en el barco, mira, pajarito y cante y de todo. Señoras, si queréis con alguno para echarse la foto, mira todo lo que hay.